Traje sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale, vamos a cuando te busques la naje Dale, ponte sotica puti pa' que te grajes Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres ni f***a, por eso a ti te traje Soto los cachetes de guacuil en la cara Yo sé que... Cómo se menea, cómo no mueve esa nena Cuando ella se pum, pum, va a ser Cuando mueve la cadera Y nos sota esa morota Como el lobo de una... La vida Brinca, brinca la nena Brinca, brinca la nena Brinca, brinca la nena Brinca, brinca la nena Porque bien lo sé ganar Y a cambiar Hay que hola, buenos besitos de Torrente Bajo el sello de Cerca Music Soy Juan y soy Guerrero A Houston Saludos a Houston I am Katie